Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles algunos esmaltes de marcas que conocemos por sus bases de maquillaje, por sus paletas o labiales, pero no por sus esmaltes. Vamos a comenzar por la marca de Sante. Esta presentación es un esmalte regular. Ya últimamente no la he visto. Es de 15 ml y venía en esta presentación. La fórmula de este esmalte no me gustaba tanto, era como muy espesa o muy difícil de aplicar. Y actualmente esta presentación es un poco más común encontrar en las tiendas de cosméticos. Es Sante en tipo Yelish. Tiene un contenido de 14 ml. Y también tienen los efecto espejo, que también tienen 14 ml. Estos son súper recomendados. Otra marca es la de Italia, con su línea de Italia Deluxe. Estos esmaltes creo que también son un poquito desconocidos, aunque también casi en todas las tiendas de cosméticos del centro los podemos encontrar. Por el momento no haremos swatches ni reseñas de cada uno, solamente les quiero mostrar en general que marcas tienen esmaltes también. De hecho, de estos esmaltes ya hay una reseña en el canal y son muy recomendados. Son tipo gel y no necesitan lámpara. Amuse o Amuse es también una marca que tiene esmaltes. Esmaltes, solamente he visto que tienen una línea en neón y una línea como en colores rosas y rojos. Este envase es de 16 ml. La fórmula de este esmalte no me gustó mucho y solamente tengo este. Clean Color también tiene esmaltes. Este contiene 15 ml. Hay en dos presentaciones, esta y la mini. Y pues creo que estos también son un poquito más conocidos. En el canal ya les mostré la colección completa. Esta es otra presentación de esmaltes de Clean Color que encuentro en los Tianguis. Y por lo regular creo que son de los que traen de Estados Unidos porque incluso en el contenido solamente me dice que tiene 5 onzas. Bueno, 0.5 onzas y no viene el valor en mililitros. Otra de las marcas es esta de Amor Os. Tiene 16 ml y viene en esta presentación. Este esmalte es pues digamos que regular, no me gusta del todo porque dependiendo del color es como se comporta la aplicación. Déjenme aquí en los comentarios de qué marca quieren una reseña. Y Amor Os también tiene esta línea que estos son esmaltes de gel. Este sí necesita lámpara y contiene 15 ml. Otra marca que también tiene esmaltes es Lur. Este esmalte o esta presentación es de 12.6 ml. Lo encuentran en Bellísima. Los esmaltes de Lur prácticamente son colores muy muy bonitos. Tienen como que la gama normal de colores mate básicos. Pero también tienen unos acabados como este que es texturizado. O algunos que son duocromáticos o multicrom. Muy muy recomendados. Otra marca que también tiene esmaltes es Pink Up. Por ejemplo este es de la colección Metal Shine. Contiene 10 ml la presentación. Y también he visto que tienen unos en color pastel. J-Cut también tiene esmaltes. Y esta es de la línea de tipo gel. Contiene 15 ml. Estos esmaltes últimamente ya no los he visto tanto. Pero hace unos dos años en todas las tiendas de cosméticos. Por lo menos vi que tenían una colección. Otra marca es LA Colors. Que por lo regular todos sus esmaltes vienen en esta presentación. Si son los neón pues traen la tapita del mismo color del esmalte. Tienen diferentes acabados. También tienen unos tonos muy originales. Y esta tiene 13 ml. Y por último tenemos la marca de Sanille. Que bueno tiene diferentes líneas. Por ejemplo esta es de Long Lasting. También hay una reseña en el canal. Estoy tratando de conseguir los colores que me faltan para mostrárselos. Sanille también tiene esta otra presentación. Que digamos que es un esmalte regular. Vienen 15 ml. También tienen esta línea de glitter. Que contiene 15 ml también. Y también tienen esta otra línea. Que son esmaltes que cambian de color. Con la temperatura. Y también tiene 15 ml. Y bueno Adara también tiene esmaltes. Pero creo que es un poquito más conocido. No sé si debí de haberlo incluido aquí. Pero pues en el canal está la colección completa de Adara. Y una reseña. Y déjenme por favor en los comentarios. Que línea de esmaltes quieren ver en reseña. Así como si ya conocían alguna de estas marcas. Ya la han probado. Sus comentarios. Y bueno esto sería todo. Espero les haya gustado. Les haya servido. Y nos vemos para la próxima. Adiós.